En el marco de la programación de fiestas patrias desarrollado por el municipio de Osorno resalta una de las acciones sociales previstas para la ocasión. Se trata de una visita que hizo el alcalde Metelio Carrillo y que dio inicio a las celebraciones como es un almuerzo con las personas en situación de calle que son parte del albergue municipal. En el lugar, ubicado en calle César Ercilla, el encargado de la instancia, Juan Manquel, valoró la visita del alcalde y su equipo y también la alegría llevada a los usuarios. Yo creo que fue una resignificación justamente de la fecha para nuestros usuarios que por distintas razones han podido estar en situación de calle. Pero nosotros como albergue y también agradecemos también a nuestra autoridad máxima, nuestro alcalde Don Emeterio Carrillo, que le haya dado la importancia que se merecen también a estas personas que son parte de nuestra comunidad, de nuestra ciudad Osorno. Y también se agradece también a la participación justamente de los músicos y de todas las personas que justamente mantienen activo este lugar que es tan importante para estas personas que son muy vulnerables socialmente. Por su parte, el alcalde Emeterio Carrillo recalcó la importancia que tienen para su administración todas las personas, pero en particular aquellas vulnerables, y por ello acudió con alegría al albergue. Quiero saludar a estas personas en situación de calle que hoy día están albergadas acá en el hogar que tiene establecido el municipio con recursos del Ministerio de Desarrollo Social y aquí quiero agradecer a Don Emeterio Jaramillo, Seremi de Desarrollo Social, quienes han contribuido durante todo el año con recursos para mantener esto que era abierto. Osorno es una ciudad que integra a todo el mundo y nuestra gente en situación de calle debe ser nuestra prioridad. Es por eso que hemos querido comenzar nuestras celebraciones con este almuerzo, con ellos acá, en este albergue, y obviamente desearles las felicidades que corresponden en un aniversario más de la patria y también compartir un momento de alegría con algunas cuecas, algunas huarachas, y hacerlos sentir que son parte de esta sociedad y que también, obviamente, contribuyen al crecimiento y desarrollo de nuestra comuna. El alcalde Emeterio Carrillo expresó que nuestra ciudad integra a todos, por ello es importante que las personas en situación de calle de Osorno también sientan que son parte de la comunidad y que contribuyen a ella. El alcalde, junto con su equipo municipal, acompañaron a los usuarios del albergue bailando cuecas y huarachas con música del conjunto folclórico Incahuén.